Con nada excelente, junto a los amigos, junto a la gente de la Unión de Escritores de Vallecianca, la gente del municipio, la verdad que agradezco la invitación del director de Cultura. La verdad que es un día muy ameno y se presta para escuchar poesía, para escuchar algunas cuestiones que tienen que ver con el quehacer cultural también, y el reencuentro básicamente. Hay mucha gente que tal vez tiene escondido pueda ver esto y sumarse, a esta gente que escribe. Sin ninguna duda, yo creo que Güemes está entrando en una nueva etapa, donde por supuesto siempre va a pasar lo mismo, las generaciones se renuevan, o las camadas si se quiere, se renuevan, no importa la edad, no estoy hablando justamente de edad generacional, sino de nueva gente que toma la posta, y eso es importantísimo, porque eso da cuenta que el departamento de Güemes sigue brindando muy buenos exponentes, en este caso, y en lo que le concierne a mi especialidad, digamos, las letras. ¿Hay un espacio para que la gente aprenda a escribir? O sea, me refiero a escribir para lo demás, ¿no? Aquí en Güemes hubo muchos intentos, algunos talleres literarios, pero se requiere de mucho tiempo y se requiere de muchas cuestiones que tienen que ver... Puntualmente, generalmente, lo hacen las profesoras, ¿no? De las docentes de lengua, no sé si se seguirá haciendo el encuentro literario que hacía la profesora Hildeber Ruiz de Núñez, de donde salieron muchos escritores, o sea, yo creo que hay que reivindicar encuentros, y no tanto hacer muchas parafernalias con internacionales o encuentros nacionales, sino hacer encuentros para poder justamente reencontrarnos, como el día de hoy, con una cantidad de gente que está apostando a las letras, ¿no?